Les extendemos una invitación el próximo miércoles a las 7 de la noche se abre este espacio de programa Cadena de Vida. Tenemos un invitado muy especial de Buenos Aires, Argentina y vamos a estar hablando la excelencia en la adoración y la alabanza. Con nosotros vía Skype está Eduardo Oviedo. Bueno, muy buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar el miércoles compartiendo un tema que es espectacular, alabanza de adoración y muchos temas que tienen que ver con eso. No se pierdan este programa, los espero con mucho para hablar. ¡Nos vemos! ¡Gracias!